Me engañé a los traidores, me engañé a los traidores, me engañé a los traidores y yo te apuntó, los trajé. Tuve mala puntería con lo que pasó aquel día, no puedo estar muy contento. Ya dije lo que debía, ya dije lo que debía y algo así que me arrepiento. Mi mujer y mi caballero murieron al mismo tiempo. Mi mujer ya me llame, mi mujer ya me llame, mi caballo es lo que siento. Mi mujer ya me llame, mi caballero murió, mi caballero murió. La experiencia de la vida Me ha dejado a mi cariñita Que me mata poco a poco No estoy en poco nadie No estoy en poco nadie Pero contento Lo que soy para una gente No lo llevo aquí a mi mente Pero yo todo esto